Amigos, antes de empezar con el video, les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en el link en la descripción del video. Ahora sí continuamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí ubicados en Rancho San Miguel, aquí al norte de la ciudad de Aguascalientes, a unos pasos de la clínica 3 del Seguro. Y bueno, esta casa que tenemos aquí enfrente cuenta con una cochera para dos autos. Entonces, les platico un poco de esta casa en lo personal. Considero que esta es la mejor casa que hay aquí actualmente en Rancho San Miguel. Tanto por las modificaciones, por los espacios que se le hicieron y demás. Vamos a pasar y más o menos explicarles un poco. Aquí entrando, mano izquierda, tenemos el medio baño de visitas. Obviamente, pues, todos los azulejos, el baño, el lobalín, el lavabo y espejos. Todo esto es modificado. Las puertas igual también. Quedó también el espacio que hasta se le pudo adaptar una alacena aquí en Planta Baja. Este lado, pues, tenemos lo que es la cocina de Granito, como podemos ver. Su estufa, su campana. También tiene una barrita aquí, igual de Granito. Tenemos de este lado lo que es la estancia de la sala. Originalmente era sala comedor, este espacio. Y lo que vemos de este lado, pues, era puro jardín. O sea, de donde está el piso, café, hasta el fondo, puro jardín. Este fue, pues, otro espacio que a lo mejor se le pudiera adaptar como una sala con bastante iluminación. Y, de hecho, aún así, de esa forma, les comento que tenemos, pues, muy buen tamaño de jardín. Y algo que a mí me encanta también es la privacidad que tenemos. Como vemos, los muros, pues, también fueron levantados. Y eso, pues, le da una privacidad increíble. Realmente, imagínenselo con el pasto recortado y todo. Pero, bueno. Aquí, bueno, tenemos el área de lavado techado. Al fondo, pues, es el acceso lateral hacia la cochera. Y, pues, básicamente. El jardín, pues, ¿qué les digo? De muy buen tamaño. Y nos queda, aún así, una separación entre sal y comedor bastante amplia. Abajo, pues, igual tenemos, este, para almacenar más cosas. Les enseño. Y, pues, bueno, vamos a pasar arriba. Este lado, bueno, pues, contamos con un baño completo. Que, igual, les quiero mostrar bien. Todo esto que vemos, pues, fue igual modificado. Se le pusieron este tipo de azulejos más modernos. Este, WC. Lo valín, el lavabo, espejos, o sea, y le doy un toque, pues, bastante minimalista, bastante moderno. Ahora sí que las personas que me siguen en el canal, pues, y han visto más casas de aquí del condominio, pues, sabrán la diferencia de las demás a esta. Esta, pues, tiene mucho mejores espacios y adaptaciones. Una vista al exterior de aquí de la... De esta recámara, que antes era la principal. Se me pasó comentarles. Esta era la recámara principal. Pero ya no. Se volvió secundaria. Al igual que esta. Esta recámara de aquí, pues, ahora sí que nada más estaba hasta donde está como el borde. Hasta ahí topaba. Más sin embargo, la ampliación que tiene, que es este pedazo de un metro. Pues, es lo que ayuda al área de lavado que esté techada. Como pudimos ver. Y eso, pues, es bueno porque, aparte, pues, tenemos la recámara más amplia. Y es secundaria. O sea, quedó de muy buen tamaño. Y, por cierto, los closets también, pues, son otros. Que a mí en lo personal se me hacen, pues, de mejor calidad. La puerta. Esta de aquí, pues, era la tercera habitación. Pero, pues, tumbaron aquí el muro. Y lo adaptaron como sala de televisión. Y les quedó bastante bien, eh. Muy bien. Y acá, que, pues, es la ampliación de abajo, evidentemente. Se convirtió en nada más y nada menos que la recámara principal. Tenemos, ahora sí que una altura de, pues, un poco más de tres metros. Una recámara principal que, pues, ahora sí que se vuelve increíble. ¿Qué les puedo contar, no? Este es su vestidor. Un vestidor, un espejo. Y el baño que le hicieron. Que tiene su cáncer con cristal templado. WC, pues, el ovalín, evidentemente. Y, pues, bueno, amigos, este, básicamente, la casa esta es. Los espacios, pues, ya los pudieron apreciar. Quiero que chequen nada más, aquí en la ventana, el tema de la privacidad. Digo, ahora sí que les comento esto porque es un gusto muy particular. El tema de eso, de la privacidad. De que, pues, no tengamos que ver al vecino de enfrente y demás. Entonces, pues, es un gusto muy, muy personal. Pero, bueno, cada quien. Entonces, pues, si estás buscando una casa aquí al norte. Que se adapta a tu presupuesto. Y cuente con unos espacios increíbles. Y igual acabados. Pues, esta puede ser una muy buena alternativa. Aquí en Rancho San Miguel. Porque estamos muy cerca de todo. De escuelas, colegios y demás. No nos despedimos, amigos. Vamos a pasar brevemente a lo que es el área común de aquí del condominio. A que la conozcan. Así que, acompáñenme. Y, bueno, amigos, pues, hemos llegado aquí al área común de Rancho San Miguel. Que, como podemos ver, es bastante extensa. Ahora sí que es una de las áreas comunes. Que cuenta con mayor área verde. Y espacio, ¿no? Lo que les puedo empezar a comentar es que de este lado tenemos lo que son asadores. Y de este lado tenemos los que son cancha de básquetbol o usos múltiples. Para básquetbol o fútbol. Porque vemos las porterías. Ahora sí que estas palapitas tú las puedes apartar. Y que se haga la carnita asada. Tenemos los juegos para niños. Muy arbolado, bastante bonito. Y por acá tenemos lo que es una trotapista. Por acá tenemos lo que es la alberca. Ahora sí que es tamaño semiolímpica. Súper amplia. Espero que el viento no... No arruine el sonido. Pero bueno. Ahora sí que procuramos que se oiga lo mejor posible, ¿no? La verdad es que este fraccionamiento es uno de mis favoritos. Ya que aparte de que las casas aquí en general, tanto para venta, para renta, lo que sea, son más económicas. Como ya lo dije antes, sus áreas verdes simplemente son enormes. Sus asadores. Y también algo muy padre de aquí del Coto es que está muy arbolado. De hecho, les comento que de este lado tenemos lo que es un salón de eventos múltiples. Y el de acá es gimnasio. De hecho, les voy a poner unas imágenes para que las vean. Como ahorita están cerrados, pero bueno. Ahora sí que... Básicamente este es el área común. Muy amplia, amigos. Yo los invito a que conozcan. Vale mucho la pena. Bueno, pues ya saben que si les gustó el video, me pueden regalar un like, compartir, suscribirse... Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de nuestros videos. Y bueno, pues básicamente eso ha sido todo. Yo me despido de ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.